Su cita diaria con la salud Descubra los mejores aliados de su salud Los productos naturales Y la forma más completa de alimentarse Consejos prácticos, fórmulas, soluciones Todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo En el programa número uno de la radio en Colombia En línea directa con Judit En línea directa con Judit Su cita diaria con la salud Señoras y señores, nuevamente es un gusto saludarlos Aquí en el reloj de la voz de Bogotá y de Radio Cordillera Dice que son las 4.30 de la tarde Y para nosotros es un gusto y un honor De verdad que ustedes nos dejen entrar ahí a sus casitas, a sus corazones A escuchar el programa de la doctora Judit De verdad que para nosotros es muy, muy, pero muy gratificante Tengo que decirlo en el buen sentido de la palabra Gracias de verdad por aceptar esta invitación desde hace 40 años Mi doctora Linda, un abrazo grande ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Como siempre yo la veo muy elegante Gracias, Juan Carlos. Siempre tan formal Pero ustedes también vienen súper peligrosos Peligrosos Así de sencillo Ay, caramba. Mi doctora Linda Te voy a hacer una pregunta porque de ahí nos vamos a ir al tema Antes de irnos a la pausa Te voy a hacer una pregunta De 1 a 10, ¿qué tan importante es el agua en tu vida? ¿De 1 a 10? Sí 10 10, ¿cierto? Y debería ser para todas las personas 10 Para todas las personas 10 Para todas, Juan Carlos Perfecto Para todas, absolutamente para todas 10 Muy bien, ese es el tema que vamos a tocar hoy La importancia del agua en nuestra vida Pero también vamos a tocar un capítulo de la importancia del agua en la tercera edad Que a mí no me gusta ese nombre Si no, yo prefiero en los años maravillosos o en los años dorados ¿Por qué? Porque si no consumimos agua en esa edad tan linda y hermosa Ustedes no se imaginan lo que puede llegar a pasar Nos vamos a ir a una pausa Invitándolos para que marquen el 249-5406 El 548-8339 Y nos visiten en la calle 63D de Dedeo Número 2225-2221 sector de el 7 de agosto Recuerden los libros de la doctora Judit Recuerden las conferencias próximo domingo A las 3 de la tarde Ahí, pero hay que llegar temprano 2.30-2.45 a la carrera 24 63D-54 en el cuarto piso Una posita y regresamos Producto Natural Juezar ¿Arcillas Juezar? Arcillas Juezar Por su contenido natural es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio Magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné Adquiérenlo en todas sus presentaciones Jabón, mascarilla y polvo Arcillas Juezar Solicítalo ya al 249-5406 Hoy me pregunto, ¿Cómo llegaré a los años dorados? ¿Mi memoria funcionará? ¿Me enfermaré con facilidad? ¿Podré disfrutar de mis nietos? ¿Tendré salud? Desde 1983 te estamos respondiendo esas preguntas Laboratorio Juezar Productos naturales con calidad de vida Contáctanos, 249-5406 y 548-8339 Laboratorio Juezar ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potasio? El cual hace que actúe como un diurético natural A su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo Y ayuda a evitar la osteoporosis Adquiere el original extracto de diente de león Solo aquí, en Laboratorio Juezar Productos con calidad de vida Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud Recuerda, 249-5406 Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca Tienda Naturista Fuente de Vida Carrera Cuarta, número 633 En Facatativá Tienda Naturista Alfalfa Calle 13, número 1105 En Funza Tienda Naturista Sol Radiante Calle Cuarta, número 269 En Huasca Lucila Vivas Calle Quinta, número 470 Casa 11 En La Mesa Las direcciones de la salud en Cundinamarca Estas son las direcciones de la salud en Tolima Fabiola Esquivel Fabiola Esquivel, Villa Lorena Manzana A Casa Cuadro El Espinal Dirección de la salud en El Huila Vilma Esquivel Calle Sexta, número 356 En Neiva Las direcciones de la salud en el centro de Colombia Para estar sano y fuerte con energía necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad Consume todos los días VitaJE, un alimento natural rico en vitaminas y minerales para estar activo todos los días Te lo recomiendan los expertos de la salud, Laboratorio Suésar, ah, y también para niños Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud, 249-5406 Regresamos, 249-5406, 548-8339 Calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto Señor, dice don Jimmy, en La Guajira Ah, muy bien, en La Guajira también, o sea, amplifica a esta hora Una de las emisoras más importantes, La Voz del Ranchería, 107.3 Hay don Dickerson Camargo, que es, digamos, uno de su gerente Él nos hace el grato favor de ampliar y de llevarlas el programa de la doctora Judit Para que toda la familia de esa costa norte de Colombia tenga la fortuna y la dicha de compartir Mucho más de cerca, acerca de la alimentación natural Mi doctora Linda, hablemos del agua, de niños nos dicen, hay que tomar agua, tome agua Pero nunca nos dan el porqué y las razones como tal, sí, valederas para saber por qué debemos consumir agua Y máxime cuando vamos rumbo a una edad tan hermosa que es la edad de los años dorados o la mal llamada tercera edad Bueno, sí, eso es muy importante que nosotros sepamos la importancia del agua, ¿no? Para, sin lugar a duda, para todo cuerpo Sí, señora Tanto joven como también ya adulto y mayor El agua es, el agua es como el componente 1A, yo diría, o el número 1 Sí Para toda persona, para toda persona porque el agua es la que nos provoca a nosotros primero que todo Un buen funcionamiento de todo nuestro organismo y principalmente de determinados órganos Es muy importante que sepamos nosotros que solamente se logra tomando suficiente agua Por ejemplo, en el caso de los riñones Si nosotros, de verdad que nosotros, todo ser humano quiere entrar a disfrutar de la calidad de vida Tiene que entrar a consumir suficiente agua Ojalá agua con elementos Porque el agua como tal es hidrógeno y es oxígeno Claro, y hay que decir algo interesante, perdón mi doctora Linda Que así no sentamos la necesidad de ser, de tomar agua, hay que tomarla por obligación Hay que tomarla, hay gente que dice, no, yo no tomo agua, no es que no me da sed No es que no le dé sed, lo que importa es que si queremos tener calidad de vida Hay que consumir agua y hay que consumirla bastante Para que nosotros, de verdad, podamos nosotros ayudarle al organismo a limpiar, a liberarse de toxinas Que es muy importante estimular también todo lo que es la parte digestiva Y hacer barridos en el sistema excretor, estimular directamente los riñones Y de esa manera nosotros podemos, de verdad, entrar a guardar el equilibrio Para que todo nuestro cuerpo pueda estar favoreciendo y prevenir cantidades de enfermedades Por eso es que siempre estamos hablando de que debemos consumir agua con elementos Hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que son las que vienen a estimular circulación, sistema nervioso, riñones, digestión, depurar, nivelar Lo hacemos de verdad para ayudar a prevenir cantidades de enfermedades que lo podemos conseguir Por medio de esta agua de plantas O también agua de cereales como es la cebada, la avena, el trigo Que son maravillosas La dejamos nosotros hervir, si son cereales, 25 minutos Luego lo licuamos y lo tomamos todo el tiempo O si son de plantas de la fórmula, la dejamos hervir 10 minutos La pasamos por colador Y todo el tiempo estamos consumiendo estos elementos que son básicos Para hidratarnos, para evitar que nuestra piel también sea enfeaje Es una cantidad de agua supremamente necesaria Tanto para el hombre como para la mujer Y de esa manera también hidratar toda nuestra parte digestiva Todo lo que es nuestra piel Y así nosotros vamos ayudándole al desarrollo Y conservación de paso de la piel, de los órganos, del cabello Que es importantísimo Por eso siempre decimos que consumir suficiente agua Es ayudar a ajustar el cuerpo Y beber poca agua es provocar grandes desajustes en el organismo Es totalmente cierto lo que dice mi doctora Linda Hay que empezar a entender que para la vida del hombre es esencial el agua 72% de nuestro cuerpo, digamos, es agua Pero también si no llevamos agua no tenemos oxígeno Y si no hay oxígeno, ¿quién sufre mi doctora Linda? El cerebro, el cerebro Y por eso también hablamos nosotros de los fermentos El de fresa, el de mora, el de uva, el de guineo, el de sidra, el de durazno Todos estos fermentos que son de guayaba que son maravillosos Que nos ayudan a nosotros a proporcionarnos agua Con elementos básicos también que nos van a regenerar Y allí podemos nosotros asegurar que los riñones pueden entrar a eliminar esas toxinas Que son toxinas que si el cuerpo no las desecha Entonces comienzan a exterminar los propios riñones, ¿no? Los aniquilan Y el riñón necesita suficiente agua para poder funcionar Y así de esa manera poder realizar todas las funciones Que deben realizar que son importantes Como es eliminar la parte tóxica Realizar el filtrado de la sangre Y además permitir que el sistema urinario Realice la función normal Que todos nosotros los seres humanos tenemos Y esperamos siempre hacerla Porque las funciones del riñón Regula lo que es la tensión arterial El equilibrio en todo lo que concierne la parte líquida Y la producción de glóbulos rojos en la sangre Muy bien, hay algo muy importante Y es que con el paso de los años, mi doctora Linda El cuerpo, digamos, que va manejando su termostato y se va regulando Pero no por eso quiere decir que no necesitamos agua Se debe agua Pero no quiere decir que no la necesitamos Claro, y aquí quiero hablar y hacer referencia a los adultos mayores Los adultos mayores por lo general se deshidratan mucho más rápido Porque ellos a veces por no molestar, por pena o por miedo No piden, no piden Tienen la necesidad pero no piden Entonces uno dice Ah, el abuelo allá no necesita nada O la abuela no necesita nada Y cuando uno va a ver Esa persona se deshidrata mucho más fácil Hay que tratar de darles a los adultos mayores Al igual que a los niños Agua con elementos que supla las necesidades Que pueda hidratarlos, que pueda aumentarlos Para que se mantengan muy bien El agua no solamente le va a ayudar para que haya una muy buena digestión Sobre todo que digamos Entre los niños y los adultos que son los dos extremos Es cuando hay mayor estreñimiento Claro, es muy importante eso Es muy importante mantener una muy buena función renal Tanto en el niño como en el anciano, ¿no? Pero aquí sí tenemos que hablar del agua Porque cuando hay poca agua No hay hidratación, no hay barrido en el sistema excretor Y no se logra tampoco equilibrar la temperatura corporal Entonces es producto de un mal funcionamiento Por deficiencia directa de agua Y eso hay que entrarlo a nivelar Es muy importante que nosotros sepamos Que tanto la temperatura en el niño como en el adulto Tiene que ver directamente con el agua que está recibiendo el cuerpo Es necesario recomendar de verdad El agua suficiente tanto en los adultos como en los niños Muchos niños cuando hay harta gente que se sienten agrupados Se desmayan Sí, claro Se desmayan Y dicen, ay, qué será lo que le pasa Que cuando hay harta gente se desmayan Porque no consumen suficiente agua Por eso le aconsejamos a los niños Al fermento de uva Que es muy positivo el fermento de uva Al fermento de guayaba para elevar las defensas Al fermento de piña para arrastrar toxinas A los señores y señoras El fermento de durán no es también maravilloso Acompañado con el de piña Y podemos tomar el fermento de manzana Son fermentos que nosotros podemos garantizar De que van a ser efectos muy positivos en nuestro cuerpo Acompañados ya de un cambio de hábitos alimenticios Dándole a nuestro cuerpo suficiente fruta Suficientes verduras Para una buena oxigenación Dándole también a nuestro cuerpo Lo que son los cereales todos integrales La legumbre También hablamos nosotros del yogur de soya Hablamos de la granola Que es supremamente importante De consumir nosotros la miel de abejas El polen que no falte nunca ni jamás Es el único alimento que tiene los 22 aminoácidos Los esenciales y los no esenciales Correcto Entonces hay que consumir el polen Siempre, todos los días Tomemos una cucharadita Ayudémonos porque si no nos vamos a ayudar Uno ve Juan Carlos Señora En la publicidad Por ejemplo en noticias Hay gente que se somete a tanta cosa Y se enferma Colocándose cosas para la En la cara Para no arrugarse En los glúteos Para levantárselo Pudiendo uno ayudarse mejor Con una alimentación bien sana Y con un poquito de ejercicio Exactamente ¿Dónde podemos conseguir estos alimentos? Obviamente en la calle 63D Número 2225 2221 Sector del Cité de Agosto Marcando los teléfonos El 249-5406 El 548-8339 Y si usted vive por el sector sur También puede visitar Kennedy En la avenida Primero de Mayo 41G-55 sur Esto es diagonal a compensar Y vamos a contarles algo importante Mi doctora Linda Y es que el agua se distribuye Por todo el cuerpo El cerebro Lo decíamos Más o menos utiliza Del agua que consumimos El 73% El pulmón Utiliza más o menos Un 83% Por eso es que cuando uno tiene Gripes, resfriados Catarros, bronquitis Hay que consumir agua Para ayudar A la eliminación De las toxinas El hígado consume más o menos El 71% Del agua que nosotros consumimos La piel el 64% Los huesos el 31% El corazón el 73% Los riñones el 79% Los músculos el 79% También Y obviamente la sangre el 79% Entonces imagínense que En todos los órganos Y en todos los sistemas Mi doctora Linda Porque lo hemos hablado Muchísimas veces Hasta el cansancio El cuerpo requiere Necesita de una fuente De agua ¿Sí? Y agua no solamente Tomar agua todos los días Es la sumatoria De muchas cosas Para que Se suma todo Tenemos que nosotros Saber que los 4 litros diarios Que debemos consumir Entran las sopas Entran los jugos Entran todo lo que nosotros Consumimos durante el día Pero también tenemos que No pretender que solo La de sopa y jugo También o que sopa O lo que jugo y colada Tenemos que también Ayudarle con El agua que va Con elementos Para poder Nosotros Nivelar Sobre todo En la tercera edad Es fundamental Consumir suficiente agua Mucha agua es necesario Que nosotros consumamos Primero porque Nuestra digestión Se hace muy lenta Segundo La hidratación No es la suficiente Entonces Si nosotros No hidratamos suficiente Nuestro sistema Descretor Las S Se vuelven Duras como una piedra Y ahí viene Otro problema serio Que si la S Es dura Y no hay un desplazamiento Del movimiento paristáltico La salida De ese bolo fecal Tan fuerte y tan duro Puede generar hemorroides En la fuerza Que se está haciendo Exacto Entonces Por eso es que Vemos tanto anciano Que dice que Hace del cuerpo Como si fuera una cabrita Y que es supremamente duro Y que le lastima Y que muchas veces Viene el sangrado Pero esto se debe A que no se consume La suficiente agua Es importante Que nosotros Consumamos Suficiente agua Para que Todos Nuestros sistemas Se descarguen Se limpien Y de verdad Puedan evacuar Muy bien Así que Pensemos un poquito Mire con el paso De los años Existe una disminución Del agua corporal Total A los 30 años Corresponde más o menos A un 60% Según las estadísticas Del peso corporal A los 80 años Es un 50% Aproximadamente Y digamos que Con el paso de los años Se va perdiendo mucho Por eso es que La piel se va arrugando Hay un fenómeno Que a mí me encanta mucho Y las comparaciones Son hartos Son feas Pero hay que ponerlas En este caso Mi doctora Linda Si uno mira la piel De la cultura oriental De los chinos Específicamente Ellos son muy dados Al consumo de agua Con elementos Si uno mira la piel De un adulto mayor De una persona De la tercera edad O de los años dorados De oriente Frente a la nuestra De occidente Las pieles allá Parecen de porcelana Porque ellos han entendido Y lo tienen claro Que el consumo de agua Con elementos es importante Nosotros aquí No lo hacemos Porque no nos gusta Porque no queremos O porque no nos dan el agua Entonces como no pasa eso La piel nuestra Aquí en occidente Es mucho masajada Se envejece mucho más rápido Pierde las propiedades Y si fuera de eso Nosotros no le damos Vitamina E Suplementos Claro Los suplementos Los suplementos Por ejemplo Nosotros hablamos Del VitaJ-E Hablamos del Nutri-J-E Que son los elementos Los suplementos alimenticios Que tiene el laboratorio Que son maravillosos Que lo podemos consumir En la mañana El VitaJ-E En la noche El Nutri-J-E Y hacemos O sea Hacemos un complemento Perfecto Y si nosotros Estimulamos el hígado Con el extracto Alcachofo Estimulamos los riñones Con el extracto De diente león Elevamos las defensas Con la vitamina C Con el fermento De guayaba Con el fermento De piña Con el fermento De mora Que son maravillosos Que nos ayudan Que nos ayudan De verdad A elevar las defensas Que nos proporcionan Hierro Y otros elementos Fundamentales Para la vida De todo ser humano Nosotros De verdad Que si esto Nosotros no lo hacemos Entramos nosotros Directamente A padecer De lo que es Un estreñimiento Y un envejecimiento Prematuro Muy bien Pero hay un capítulo Importante Antes de despedirnos El día de hoy Mi doctora Linda Que cuando hablamos De agua y de bebidas Estamos hablando De aguas Caldos Jugos Si Sopas Pero no Y hacemos una aclaración Acá y quiero abrir Un paréntesis Muy grande Doctora No estamos hablando Ni de gaseosas Ni de bebidas carbonatadas No, no Para nada Porque ahí hay Ladrones grandes De digamos De elementos De nuestro cuerpo Cuando uno consume Esas bebidas azucaradas Que se está perdiendo Todo lo que Son las vitaminas Calcio Y los Exactamente Pancráticos Si También se pierden Se pierden Y entonces Imagínense La gente que consume Y que llega a una edad Determinada Y le dicen Le van a hacer Digamos Dos exámenes Un tamizaje calcáneo O le dicen Vamos a realizarle Una densitometría Y lo primero Que le dicen Wow Hay deficiencia De tejido De calcio En el tejido óseo Y uno dice Pero ¿Por qué? Y le preguntan ¿Y usted consume Bebidas azucaradas? Si Pues no mal Las dos Tres gasolitas diarias Si El tinto con azúcar Si No se que Usted no se está dando cuenta Que usted mismo Se está robando el calcio Y cuando llega a una osteoporosis O una osteopenia Usted dice ¿Y ahora qué hago? Entonces ojo con eso Porque aquí el calcio Pósulo y vitamina D Para cuando se llegue a esta edad En la que estamos nosotros Debe ser el refuerzo grande Y fuerte Para no llegar a tener Un problema estorticular O musculoesquelético Eso es verdad Entonces nosotros Teniendo esa prevención Y proporcionándole al cuerpo Lo que se debe Proporcionar Como son las frutas También los fermentos Que son puras frutas Allí Ya potencializadas Los suplementos alimenticios Estimular el hígado Los riñones Nosotros estamos De verdad Colaborando Directamente A una mejor calidad De vida Pero Sobre todo En los años venideros Un mejor desarrollo ¿No? De la parte Ya digestiva Y del cuerpo Y de tal De mantenimiento Podríamos hablar así Porque es la verdad Juan Carlos Después de cierta edad Todo se deteriora Muy fácil Y lo más importante Y no es que se deteriore Sino mantenerlo Entonces lo podemos mantener Con estos alimentos Que tiene el laboratorio Que es tan maravilloso Y con buenos hábitos Alimenticios Como también Es consumir Todo lo natural Suficiente agua Los alimentos Poder descansar bien Los suplementos Y eso hace Que estemos mejor Muy bien ¿Dónde conseguimos Estos alimentos? Obviamente En la Casa de la Salud En la calle 63D Número 2225 2221 Sector 17 de Agosto O marcando nuestros teléfonos Que son los mismos De ustedes El 249-5406 O el 548-8339 Mi doctora Linda Ah bueno Juan Carlos El tiempo aquí pasa rápido Ustedes son maravillosos Gracias por dejarnos Entrar a sus casas A sus corazones Los queremos mucho En línea directa Con Judit Hasta este momento En línea directa Con Judit La cita diaria Con la salud En una presentación De Productos Naturales J.E. La salud Al alcance de sus manos